La ropa es un rosario, y sé gotar la broma que la de rosar Pensando que el amor yo me voy a brindar Y me voy a brindar la mente con la concha La ropa es un rosario, la ropa es una ropa La ropa es un rosario, la ropa es una ropa Pensando que el amor yo me voy a brindar la mente con la concha Pensando que el amor yo me voy a brindar la mente con la concha La ropa es un rosario, la ropa es una ropa La ropa es un rosario, la ropa es una ropa La ropa es un rosario, la ropa es una ropa ¡Gracias!